Rocío de la fresca mañana, el sueño del nuevo amanecer Celajes de diversos colores, destellan en el atardecer Chiquilla, dulce linda Rocío, tu nombre vibra en mi corazón Rebelde como un sueño guerrero Salvaje rebosante de amor Rocío, Rocío, Rocío por ti nace la rosa Rocío, Rocío por ti brota el clavel El mundo te ofrece diversidad de cosas Tú sabes, chiquilla las que habrás de escoger Rocío, no하는 tamaño de kerra Rocío, suaves gotas de éxrhizde Que cantan melodías de amor Los campos, la hermosa primavera Las flores manantiales de color Chiquillas, dulces lindas rocíos Tu nombre vibra en mi corazón Las flores y las aves del campo Te cantan melodías de amor Rocío, 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 por ti nace la rosa Rocío, Rocío, por ti brota en clavel El mundo te ofrece diversidad de cosas Tu sabes, Chiquilla, las cabras de escoger Rocío, 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 por ti nace la rosa Rocío, Rocío, por ti brota en clavel El mundo te ofrece diversidad de cosas Tu sabes, Chiquilla, las cabras de escoger